¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupo Silphies. Yo soy Ori y hoy les voy a enseñar a hacer una nueva subida. Espero que les guste. Si es así, dejen su like y compartirlo con todos sus amigos. También suscribirse acá abajo en el botoncito rojo. Y muy importante, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Snapchat, en Facebook y en... en Twitter también. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Para esta subida, vamos a invertir con piernas abiertas y la tela por el centro. Colocamos una corva, en este caso la izquierda, y soltamos mano derecha para dar una vuelta de atrás, hacia adelante, en la pierna libre. Nos tomamos de nuevo con ambas manos de la tela del techo, sacamos la corva y nos sentamos cruzando piernas. Izquierda sobre derecha. Trepamos, soltamos las piernas y repetimos la subida hasta obtener la altura deseada. Recuerda siempre usar protección debajo del elemento y calentar bien el cuerpo antes de probar cualquier truco. Bueno, espero que les haya encantado el video. Quiero que me comenten acá abajo cuál es su subida favorita. También no se vayan sin dejarme su like y los dejo con las fotos. Y chao. Hasta la próxima. Y estas son las hermosas fotos que suben a su Instagram con el hashtag SoySilfide. Gracias por subirlas, nos encantan. Saludos a las personas que compartieron nuestros videos en Twitter, Antopoluya, Camila y Guada. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!